Atracan en una marisquería a todos los clientes, los pelaron uno por uno. Y ya les vamos a contar algo acerca de este caso, del caso de la marisquería allí en pleno centro de la ciudad de Quevedo. Así es, porque esta es una situación preocupante. A pesar de los operativos con presencia de militares, la delincuencia no se detiene. Varias personas que se encontraban comiendo en la marisquería patagorda fueron sorprendidos por dos delincuentes que sacaron armas de fuego de entre sus prendas de vestir y comenzaron a desvalijar a los clientes. Es decir, los amenazaron y presta tu billete, presta tu teléfono celular. El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia que está instalada allí en este local, en este restaurante, en esta marisquería. Donde muchos estaban incluso, mire, se están sirviendo cangrejos, como ya estamos, ya terminó la veda, ahora sí, luz verde para los cangrejos. Estaban ahí disfrutando de este placer marino, de este crustáceo. Pero miren lo que pasó. Llegan estos dos, vienen capuchados allí con armas de fuego en mano. Bueno, así están las cosas, los operativos de los militares, ahí donde estuvieron. Ahora, este es el otro video que queríamos mostrarle. Esto ocurrió, póngale si es posible en generador, aunque la fecha está clarita allí. No, allí. Esto fue el 10 de enero de este año. Así es. Allí mismo, la misma mesa. Vea usted. La misma situación. No son los mismos delincuentes. Déjame ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí, son los mismos. Sí, sí, sí. Los dos asaltos. Los dos. El de ayer, el que está a la izquierda de la pantalla, y el de el 10 de enero que está a la derecha de la pantalla. Y para que lo pueda diferenciar de cuál es la fisionomía de los tipos. El que está de blanco a su derecha, de camiseta blanca, el 10 de enero, es el mismo que está acá con la camisa rayas. Y el que está de rojo con la bermuda, es el mismo que está el nuevo que aparece acá. Son los mismos. Ahí están.